Muchas gracias Juliaca, gracias Puno, un enorme reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, a los organizadores, a los ya congresistas, queridos hermanos que me acompañan, queridos hermanos de Juliaca, queridos compatriotas, quisiera en primer lugar pedirles con todo respeto que bajemos las banderas, las banderolas, para poder visualizar a las personas que están al fondo. ¿Cómo no sentirme orgulloso de esta tierra? ¿Cómo no sentirme orgulloso de ser peruano, de esta patria que me ha parido para levantarle de esta crisis donde se encuentra? Y veremos con estos hombres aguerridos de Puno y de Juliaca. Queridos compañeros, yo he aprendido de ustedes en la lucha, me he forjado en la lucha mirando a Puno, mirando a Juliaca, porque Puno para mí es una lección. Yo la tengo a Puno escrito en lo más sagrado de mis cuadernos que las tengo guardado allá en Puña y en arbolado luchas pensando en Juliaca, pensando en Puno, pensando en los niños, pensando en el futuro de esta patria. Por eso vengo aquí con toda honra, con todo honor y con todo respeto a este pueblo que se merece respeto por todo el país. Compañeros, venimos de un escenario cumpliendo en la noche de ayer parte de la agenda política, de un debate, que este es el verdadero debate, esta es la verdadera encuesta. Y algunos inúteles en la televisión anoche decían, por eso es que no viene al set, porque no sabe hablar, no sabe qué proponerle al país. Sí, compañeros, yo lo único que no sé es robar, lo único que no sé es mentir, lo único que no sé es saquear a mi pueblo, faltarle el respeto a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi pueblo. Eso es lo único que no sé. Y no sé faltarle respeto y robarle a mi patria que me vio nacer. Pero sí sé trabajar como todos y cada uno de ustedes. Sabemos muy bien que hay que llevar al bolsillo un centavo producto del trabajo. Sabemos muy bien que hay que comer el pan con el sudor de nuestra frente y no con el sudor de la gente. Queridos compañeros, queridos hermanos. Castillo es peruano, por eso presidente. Castillo es peruano, por eso presidente. Castillo es peruano, por eso presidente. ¿Cómo no recordar nuestras luchas gestadas desde lo más profundo del pueblo? Y hoy estoy acá para agradecer a Funo, para agradecer a Juliaca, que el 11 de abril estos hombres de lucha combativos, serranos como la papa, hemos sabido designar el futuro. Hemos sabido elegir por un partido provinciano, por un partido andino, que se ha gestado en el corazón del pueblo, para limpiar esta clase política también. Gracias por ayudarnos a hacer decencia y docencia política y acabar con estos viejos políticos corruptos, que lo primero que han hecho es pensar en su bolsillo, pensar en su bonanza, pensar en todo lo que han hecho de lo contrario al pueblo. Y por eso aquí en Juliaca vengo no solamente a agradecer, sino más bien a comprometer a ustedes para que asumamos el reto juntamente con este gobierno. Esto no será un gobierno de Pedro Castillo ni de Perú Libre, será un gobierno del pueblo empezando por Juliaca. ¡Piénsa lo bonito y más de laquisito! ¡Piénsa lo bonito y más de laquisito! ¡Piénsa lo bonito y más de laquisito! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Compañeros, hermanos, en un país tan rico, en una región tan rica, en hombres tan laboriosos, en familias tan luchadoras, tan laboriosas, tan trabajadoras, no puede haber desigualdades, no puede haber más pobreza, no puede haber más abandono. Por eso, queridos hermanos, estos niños que necesitan tener mejor educación, la tendrán en nuestro gobierno, porque la educación será nuestra prioridad. Será nuestra prioridad ver cómo nuestros hijos se desarrollan, crecen, se involucran todas sus horas del día en la educación, entretenidos en la investigación desde pequeños. vamos a abrir talleres, que los niños estén ocupados, el neoliberalismo nos ha traído modelos educativos que tienes que buscar competencias, hay que buscar talentos dentro de las aulas y y eso lo sabe el magisterio puneño, eso lo saben los maestros de Puno y del país. Se siente, se siente Castillo Presidente, se siente, se siente Castillo Presidente. Igual que Puno, igual que Juliaca, hay muchos pueblos que tienen muchas necesidades, como el agua, como el desagüe, como el servicio de salud, que para nosotros no será un servicio, con ustedes en el marco de la nueva constitución, que clama el pueblo desde Tumbes hasta Tana, desde Puno hasta Cajamarca, desde Madre de Dios hasta la frontera con Colombia, reclama una nueva estructura legal, la nueva Carta Magna, no hecha en cuatro paredes, no solamente por los politólogos, los constitucionalistas, sino hecha por el pueblo, para que la salud sea un derecho constitucional, para que la educación sea un derecho del pueblo. En Costa Sierra y Selva, Castillo Presidente, en Costa Sierra y Selva, Castillo Presidente, Castillo es peruano, por eso presidente, Castillo es peruano, por eso presidente, queridos compatriotas, cualquiera de ustedes que estuviera en mi lugar, podrían solucionar los grandes problemas que tiene Perú el mismo 28 de julio, más de 500 años de saqueo este pueblo, 200 años de la democracia, no se puede asumir un mandato de cambio el día que se jura un mandato del pueblo, por eso compañeros, ah me faltaba, 500 años de saqueo, 200 años de la democracia y 30 años de robo, entonces compañeros, hoy está clara las cosas, el Perú necesita un cambio estructural, que los hermanos de Juliaca dedicados a la agricultura, a la ganadería, los hombres y mujeres, los andinos, los chacreros, que paramos la olla al país, compañeros, compañeros, en ese entender, tenemos que asumir una responsabilidad como pueblo, yo llamo a cada uno de ustedes, que no miremos al gobierno que vamos a elegir, porque el gobierno no solamente priorizará el comercio, no solamente será un gobierno pensando en los mismos y pequeños empresarios, no solamente en los empresarios, en la propiedad privada, en la inversión privada, sino hacer una convocatoria real al pueblo peruano, pero ahí está muchedumbre, que nos organicemos, que nos organicemos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, para elaborar la próxima constitución del pueblo peruano.